Esta mujer quien pidió que se reservara su identidad, narró como fueron víctimas de la denominada llamada millonaria. Los delincuentes se comunicaron directamente con la mujer, se hicieron pasar por agentes de policía, le explicaron que habían capturado a su sobrino, quien se movilizaba en un vehículo particular, y le habían encontrado un arma. Por esta razón lo iban a detener. Entonces la persuadieron, le dijeron que si les consignaban un millón de pesos, lo dejaban en libertad. Le dijeron a mi mamá que lo tenían ahí, que él estaba muy desesperado, y se lo comunicaron a mi mamá. Cuando se lo comunicaron, mi mamá le dijo, ¿qué dijo mi hijo? ¿qué le pasó? ¿por qué usted está así? Y de inmediato mi primo le empezó a decir, sí tía, por favor, ayúdeme, no deje, por favor, que me lleven a la cárcel, pague este dinero. Y llorando y llorando, y mi mamá dice que la voz se le hacía parecida. Y efectivamente cayó en la trampa la tía desesperada. En su afán de ayudar a su sobrino, consignó a los supuestos policías un valor de 400 mil pesos. Las autoridades se pronunciaron al respecto. Por lo general llaman a un número fijo, no a un celular. Y el número fijo, pues casi la gente ya no utiliza el identificador. Pero vuelvo y le digo, todo debe ser la ingenuidad de las personas, y que nosotros hay veces inconscientemente suministramos información a extraños, y esos extraños aprovechan, digamos, esas pautas iniciales para que nosotros podamos ser objetos de este élite. El secretario de seguridad confirmó que la ofensiva contra estos delincuentes será aún mayor, se ofrecerá recompensas hasta de 20 millones de pesos para quienes suministren información que conduzcan con el paradero de los delincuentes. Y lo que sucede aquí en esto es que siempre va dirigida específicamente a que está ocurriendo un hecho continuo, exterior, en el cual un familiar, en el cual una persona está afectada por un tipo de autoridad, o que la tienen capturada, o que la tienen detenida, o que hay un problema con la DIAN. En fin, hay todas las formas y los medios que utilizan estos delincuentes. Este es uno de los delincuentes, quien paga una condena de 16 años de prisión, y cuenta cómo evalúa a sus víctimas. Uno estudia al paciente, cuáles son sus movimientos, cuándo va a salir, cuándo llega. Cuando uno más o menos detecta que la empleada del servicio, o la persona que está ahí, que puede normalmente ser una viejita, o un viejito, entonces lo que hace uno es llamarlos y decirles, mire, lo que pasa es que su patrón o su familiar se metió en un problema, problema grave, entonces lo que necesitan es dinero, y dinero rápido para que puedan solucionar el problema. Que si no tienen dinero, que saquen todas las joyas. En lo que va corrido del año van 12 denuncias, el año anterior se reportaron cuatro con respecto al mismo periodo del año.